Pues soy miembro del comité de fondismo, seguimos bregando con la juventud, tratando de levantar este deporte, ya que verdaderamente estamos pasando por momentos difíciles, en aquellas épocas de cuando nosotros participábamos, en que había una cantidad de atletas, de 10 o 12 atletas, pues ahora mismo prácticamente contamos con uno o dos atletas, y estamos tratando de mejorar eso. Ahora mismo verdaderamente hemos estado atrás, hace largo tiempo, que nosotros no presentamos corredores a nivel internacional, 5 mil, 10 mil, maratón, y nosotros, pues mi interés es tratar de volver a esa época, y echar el fondismo hacia adelante, darle participación a los entrenadores, a los atletas, a todo el que se quiera integrar para mejorar este deporte. Yo creo que se abandonó ese orgullo de representar al país, se celebran muchas carreras en Puerto Rico de 5, y de 5 kilómetros, muchos muchachos se van a la carretera, pues a tratar de ganarse un dinero, y quizás hemos abandonado la representación del país. Mira, si te das cuenta, en estos últimos dos años, con la cuestión esta de la pandemia, los muchachos han entrenado mejor, ahí está el resultado de Alexander Torres, que era uno de los atletas que corría todos los fines de semana, y qué pasa, al no estar corriendo todos los fines de semana en las carreteras, ahí está el resultado, resultado bueno, donde ha establecido y ha mejorado unas marcas increíbles en los últimos meses. Nosotros tenemos, como si fuéramos a decir, tenemos más pistas que atletas. En este país yo creo que en todos los pueblos, en los 76 municipios de las Islas Grandes, yo creo que tenemos, quizás puede hacer una diferencia un pueblo que no tenga pistas, y entonces tenemos muchas pistas, pero no tenemos los atletas. Yo espero tener el apoyo de la gente, vamos a trabajar, le vamos a presentar una propuesta, estamos trabajando con eso, para hacer una cosa realidad. No queremos que esto se quede en el aire, queremos que esto se expanda a todo el país, y que la gente, que le volvamos a devolver la credibilidad que tenía el fondismo en los años 70, en los años 80, 90, que eso se vuelva a, se vea. Y me daría pena no ver atletas que antes de partir yo, que representen al país, que los representen dignamente. Mira, ahora se acercan, el año que viene, dos competencias internacionales, que es Juegos Centroamericanos en mayo, y Juegos Panamericanos en noviembre, en noviembre o octubre. Y necesitamos pues tener participación en esos juegos, y esperamos que con la ayuda de los entrenadores, aquí está, como te digo, un sinnúmero de gente que le gusta este deporte, y que tiene atletas, y que a esas personas hay que darle apoyo, para que sigan trabajando con esos atletas. ¡Gracias!